Será dentro de 15 días que el Ministerio de Trabajo presentará al Poder Legislativo una política nacional del primer empleo. Danny Fermota en el siguiente reporte nos cuenta de las reacciones de estudiantes y sectores sindicales sobre esta iniciativa. El Ministro de Trabajo, Winston Santos, reveló que un equipo técnico está trabajando en la definición de los lineamientos generales de esta propuesta para evitar que jóvenes sean rechazados por falta de experiencia. Todo joven que estudia, se gradúa, puede ser en un curso técnico o puede ser en una universidad, lo primero que le piden es experiencia de trabajo, experiencia. Y muchas veces llegan a los 30 años, 35 años y no han tenido la primera experiencia. Entonces es necesario dar la oportunidad de que tengan experiencia laboral. El presidente de la Confederación Nacional de Unidas Sindical valoró la iniciativa, pero la condiciona por las siguientes razones. Lo que los empresarios quieren es, oigan lo que ellos quieren, tener la posibilidad de contratar a jóvenes por un año sin que eso implique compromiso de prestaciones. Es decir, te contraté por un año, entonces cuando tú cumples ese año, si te quedas en el empleo, tú mantienes tu contrato y adquieres derecho a prestaciones a partir del segundo año. Si te saqué al año, entonces tú no vas a tener derecho a prestaciones. Estudiantes consultados también reaccionaron. Sería una buena opción ya que, como sabemos, hay un gran nivel de personas que no consiguen empleo. Una vez salen de las universidades se les dificulta, entonces tú tienes que inclinarse hacia otros oficios. Eso es excelente, claro, y hay muchos que tardan mucho tiempo para conseguir un empleo después que terminan y pasan muchas luchas. Al finalizar una carrera universitaria se le complica un poco a estas personas que quieren obtener un empleo. Pues el primer requisito que te piden es la experiencia y creo que está bastante bueno esta medida que quiere tomar el ministro. El Observatorio Político Dominicano reveló en su más reciente estudio que la tasa de desempleo juvenil en el país asciende a un 20% y si se toman en cuenta los jóvenes de 15 a 24 años aumenta un 30% en el periodo 2008-2015. Dani Fermota, CDN есc Junior Político Municipal -